Vamos a empezar esta mesa redonda que lleva por título Cooperación Internacional para la Prevención del Extremismo Violento y el Terrorismo, el rol de las víctimas. Yo quiero comenzar dando las gracias a Carola por organizar este curso un año más y por contar conmigo para moderar esta mesa de nivel, tanto por el tema que vamos a abordar como por los ponentes que me acompañan y que paso a presentar. En primer lugar, a mi izquierda está Montserrat Torijano Noguerales, directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Yo a cada uno de ellos les he pedido que me mandaran unas líneas de presentación y me ha gustado tanto lo que me ha escrito cada uno que lo voy a reproducir tal cual, adaptándolo. Dice, Montserrat me dice, desde que finalizó sus estudios universitarios, tuvo una clara vocación de servicio público, que se inició con el ingreso como funcionaria de carrera en el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado en 1993. Desde el primer puesto de trabajo que desempeñó en la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, tuvo el honor de prestar servicio en contacto directo con los ciudadanos en un ámbito tan relevante como la gestión de las pensiones públicas. Y esto añado yo, tan relevante y tan complicado porque yo a Montserrat la bombardeo constantemente para cuestiones sobre pensiones de víctimas del terrorismo. Desde siempre, como ciudadana, ha sentido una gran empatía hacia las víctimas del terrorismo. Le dejo a ella que sus experiencias personales os las traslade. Fue directora de la Fundación Víctimas del Terrorismo, cargo que le permitió dar un paso adelante y hacer algo más por las víctimas del terrorismo. Actualmente, desde enero de 2020, es la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Y como digo, yo como abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y que he tenido el honor de conocer a Montserrat en este periplo, es de agradecer la implicación de Montserrat en la defensa de las víctimas. Yo tengo que decir que está siempre disponible para cualquier cuestión. Es verdad que desde que ella es directora le ha tocado gestionar los últimos atentados terroristas en los que ha habido víctimas. Y le ha tocado gestionar la ejecución de la sentencia de los atentados de Barcelona y Cambrils, en el que tengo que agradecer el trabajo que desde la Dirección General se ha hecho para poder ejecutar esa sentencia y que todas las víctimas que han sido reconocidas con las dificultades técnicas, yo no comparto lo que se ha dicho aquí de que las víctimas han estado desamparadas, sino que los atentados de Barcelona y Cambrils tienen unas particularidades técnicas que han hecho que la ley, pues es verdad que no en todos los casos, fuera aplicable en todos los supuestos. Pero bueno, por parte de la Dirección General, mi reconocimiento público, Montserrat, por el trabajo que habéis hecho. Me acompaña también Francisco Corina Rico, jefe de la División Antiterrorista del CITCO, ya se ha hablado aquí del CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ingresó en la escala ejecutiva como inspector de la Policía Nacional en el año 1993. Durante 17 años ha estado destinado en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, desempeñando distintas funciones operativas de investigación contra organizaciones terroristas. También ha trabajado en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, como responsable del servicio jurídico de la misma. En el año 2016, tras su ascenso a comisario, ejerció durante más de seis años como vocal asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad, asesorando en las materias de terrorismo, extranjería, migración, fronteras y derechos humanos. Desde septiembre de 2023, tras su ascenso a la categoría de comisario principal, fue nombrado jefe de la División Antiterrorista en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, de la Secretaría de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior. Y aquí destaco un aspecto que él ha destacado y que a mí me hace especial ilusión, también como profesora de esta casa, de la Facultad de Derecho, tuvo el honor de estudiar Derecho en esta universidad, en la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció hace unos años, que no me ha especificado, y lo vamos a dejar ahí. Y a mi derecha me acompaña Laura Domínguez González, representante del Programa Mundial de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, con sede en Madrid. Es una profesional en el ámbito humanitario y de cooperación, y trabaja para las Naciones Unidas desde el 2011. También licenciada de esta universidad en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialización en Relaciones Internacionales, y cuenta con un máster en Política de Oriente Medio en la Universidad de Londres. Hace dos años empezó su labor como gestora de proyectos en la Unidad de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo en Madrid. El Programa Global de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo tiene como objetivo promover la solidaridad, concienciar y contribuir a la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y apoyo por las necesidades de las víctimas del terrorismo. Yo creo que ella nos va a explicar un poco más en qué consiste el trabajo. Yo a Laura no la conocía personalmente, pero sí de referencia el gran trabajo que está haciendo y también aprovecho para agradecértelo públicamente. Bueno, como veis, son tres personas que sus currículums, que los he querido detallar, las avalan para tratar el tema que vamos a abordar. Y, si os parece, yo os voy a dar un primer turno para que, puesto que representáis tres organizaciones, tres organismos tan diferentes, pues un poco presentéis el trabajo que realizáis, el organismo y, bueno, una primera intervención y ya, si tenemos tiempo, pues empezaría el debate. Entonces, si os parece, os doy la palabra por el orden de presentación. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por tus palabras. A mis compañeros de mesa, estoy muy bien acompañada. Bueno, como ha dicho Carmen, soy la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo actualmente desde finales de enero de 2020. Y yo quiero poner en valor el modelo español de atención y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Muchas veces estamos en España y es lógico que cuando hay problemas tratemos de sacar lo mejor de esos problemas para aprender y mejorar en el futuro. Pero a veces pensamos, bueno, pues que el sistema es imperfecto, pero cuando lo comparamos con el sistema de protección y apoyo a las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional, en países de nuestro entorno, dentro de la Unión Europea, vemos que el modelo español, con todas sus imperfecciones y necesidad de mejora, es ahora mismo un referente en todos los países de nuestro entorno. Pero esto no ha sido así, no siempre ha sido así. Óscar lo ha comentado en el panel en la mesa anterior y las víctimas, hoy en día, intentamos desde todas las instituciones, la sociedad civil, las asociaciones y fundaciones de víctimas, intentamos que estén en el centro del sistema. No siempre ha sido así. Pero si hoy en día podemos destacar tres elementos o tres pilares fundamentales del modelo español de atención a las víctimas del terrorismo, son fundamentalmente que hay una legislación específica para las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo no son unas víctimas del delito más, también son víctimas del delito, violento, obviamente, pero tienen unas características especiales como víctimas vicarias de un terrorismo que pretende atacar los pilares del Estado democrático y a la sociedad en general, que consideramos, en España hemos considerado, que requieren una legislación específica. Además, el segundo pilar es que existe una unidad, un ente administrativo, encardenado en el Ministerio del Interior, que es una ventanilla, es una institución administrativa que acompaña a las víctimas desde que sufre un atentado y a lo largo del tiempo, mientras que lo necesiten. Y esta unidad las acompaña, las pone en relación con otras instituciones, facilita la reparación económica, impulsa las actividades de memoria, etc. Este sería un segundo pilar. Tampoco es habitual que en los países de nuestro entorno exista una unidad administrativa que se encargue específicamente de las víctimas del terrorismo. Y, además, en España, dentro de un Estado complejo como es el Estado de las autonomías, con competencias entre distintas instituciones. Y el tercer pilar, creo que es importante destacarlo, es la sociedad civil, la organización de las propias víctimas del terrorismo. En España hay cerca de 30 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Tampoco ocurre eso en ninguno de los países de nuestro entorno. Y ese pilar es fundamental, porque, además, fue el pionero. Es decir, España ha sido azotada por el terrorismo, ya lo han dicho varias personas, la subsecretaria en su inauguración, 1.400 víctimas mortales, más de 5.000 heridos, más de 10.000 afectados, entre familiares, etc. Y es verdad que esa historia que todos hemos compartido hizo que fueran las propias víctimas las que se autoorganizaran en asociaciones. De hecho, la primera asociación de víctimas del terrorismo es una asociación española, la OET, para defender y dar visibilidad a las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, esos son los tres pilares fundamentales. Y quiero decir que, también, después de escuchar la ponencia inaugural del profesor Reinares, cuando ha hablado de las lecciones aprendidas, de ese atentado del 11 de marzo, del que este año se cumple el vigésimo aniversario, cuando ha hablado de las lecciones aprendidas, bueno, pues, una también de las lecciones aprendidas del atentado del 11-M ha sido, precisamente, la creación de una dirección general, de una oficina de víctimas, para dar una atención integral. Ha sido, también, avanzar en el modelo normativo de atención a las víctimas, evolucionando desde una ley muy importante, que es la Ley de Solidaridad del año 1999, a la actual Ley de Víctimas del Terrorismo, que es la Ley 29-2011. Y una de las lecciones aprendidas es que hay que atender a las víctimas desde el mismo momento en que ocurre el atentado, con los primeros intervinientes, que los cuerpos y fuerzas de seguridad son muy relevantes, esas actuaciones iniciales, para que, después, la ley pueda desplegar todos los derechos a los que tienen las víctimas del terrorismo. Y que, por lo tanto, bueno, pues, esa es una lección aprendida del 11-M, que, por cierto, en la dirección general hay una unidad, hay una psicóloga, que nos acompaña hoy, Alicia, y una unidad de trabajadores sociales, que fueron los trabajadores sociales, se desplegó toda esta unidad, precisamente, como una necesidad que surgió a raíz de los atentados del 11-M. Por lo tanto, un pilar también importante para la dirección general es la atención psicológica. Trabajamos y lideramos la red nacional de psicólogos con el Consejo General de la Psicología, con más de 300 psicólogos repartidos por todo el territorio nacional, para que puedan dar esa atención inmediata a las víctimas y a lo largo del tiempo que lo necesiten. Pero esta colaboración, este sistema mixto del que os he hablado, donde actúan las instituciones, con la dirección general, el Ministerio del Interior, liderando también esa reparación a las víctimas, pero en coordinación con las asociaciones y fundaciones, que también prestan, desde esa posición de cercanía a la víctima, esa atención psicológica, y también desde la Fundación de Víctimas y de las dos fundaciones adscritas al Ministerio del Interior, en las políticas de atención psicológica, por ejemplo, y también de encontrar ese consenso, esa unidad de la que hemos hablado últimamente entre todos los actores, la sociedad civil, las asociaciones y fundaciones de víctimas y desde la Fundación del Centro Memorial para desarrollar las políticas de memoria. Yo creo que con esta introducción, más o menos, os hacéis una idea. Gracias, Monse. Bueno, Paco, ahora te toca a ti. Yo luego tengo para que hacerte preguntas, pero bueno, primero te voy a dejar una primera intervención y ya luego entramos en el debate. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí hoy, personalmente para mí y para la institución a la que represento. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias a todos los que representáis hoy, a las asociaciones de víctimas o a las fundaciones de alguna u otra forma, que para los que nos hemos dedicado a ese trabajo durante tantos años, indudablemente es un referente importantísimo, y sobre todo porque tenemos compañeros también entre ellos. Bien, seguro que… Bueno, tengo un montón de amigos por aquí, con lo cual seguro que me van a poner buena nota. Estoy convencido de ella. Luis, Jesús… Hace mucho no te veía, Jesús. Bueno, seguro que habéis hablado hoy de lo que es el CITCO. No he podido asistir a todas las reuniones, pero se ha hablado de los 20 años de los atentados del 11M. Pues precisamente el CITCO y concretamente la división que yo tengo el honor de dirigir, que es la división antiterrorista, nace en ese contexto. Precisamente nace, a raíz de esos atentados, no tanto como una necesidad como una oportunidad también. Y nació como lo que era el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Es decir, los atentados conllevaron la necesidad de crear un órgano de coordinación, un órgano de coordinación de investigaciones. Y eso pasó el 28 de mayo del año 2004, cuando la Secretaría de Estado de Seguridad de entonces dio esa respuesta a esa necesidad, pero también oportunidad. Con lo cual, hemos celebrado hace relativamente poco nuestro aniversario de creación, hoy ya integrados en el CITCO. El CITCO es una subdirección general que depende directamente del Secretario de Estado de Seguridad y que hoy engloba tanto una división de terrorismo o antiterrorismo como una división de crimen organizado. Y una unidad de coordinación de investigaciones, tanto de crimen organizado como de terrorismo, con sus correspondientes bases de datos. No somos un centro de inteligencia operativo, somos un centro de inteligencia estratégico. Eso significa que nos dedicamos precisamente a algo de lo que yo luego voy a hablar mucho, o bueno, o un poco, que es la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que se aprobó el pasado, bueno, se ha aprobado, realmente se ha publicado en mayo de este año, pero se aprobó por el Consejo de Seguridad Nacional en diciembre del 23, y bueno, primero por el Comité Especializado de Terrorismo dentro del Consejo y luego por el propio Consejo el 19 de marzo. Es aquí mi querido Jesús, que entonces trabajaba en esos ámbitos. Hoy CIPCO, y concretamente la división, es una marca consolidada, pero esa marca consolidada ha necesitado de una travesía del desierto, como se ha utilizado aquí esa expresión. Y digo, es una marca consolidada en la medida que las fuerzas y cuerpos de segura del Estado y las fuerzas y cuerpos autonómicos, Mossos de Escuadra, Chancha, aprovecho para saludar a mi querido amigo Lluís, estoy aquí, de Mossos, han interiorizado el sistema de coordinación. Lo han hecho suyo, lo han hecho propio. Entonces, trabajamos en el ámbito de la planificación estratégica, trabajamos en el ámbito de la valoración de la amenaza terrorista y de los extremismos violentos y de la radicalización. Trabajamos en el ámbito de la retirada de contenidos de Internet, que es una materia que luego también me gustaría poner un poco el foco sobre ella, en la medida que es una herramienta preventiva y precisamente preventiva en el ámbito, con un referente precisamente en las víctimas. Y hacemos igualmente un trabajo muy minucioso en el contexto de todo el estudio del terrorismo, del fenómeno terrorista, de los extremismos violentos, de la desinformación, de las amenazas híbridas, de las contranarrativas, narrativas, etc. Bien, por poner, creo que el hilo conductor de toda esta fotografía que os acabo de hacer sería precisamente el de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo del año 2023 tiene, desde mi punto de vista, y no os la voy a contar, os la recomiendo como libro de cabecera, es una cosa estupenda, pero es un trabajo que nos encomienda el Consejo de Seguridad Nacional, que encomienda al CITCO como un órgano coordinador, donde han participado toda una serie de actores muy diversos, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de inteligencia, el mundo académico, etc. Es fruto de una elaboración muy multisectorial. Pero si tiene, esencialmente, me gustaría resumirla en cinco ideas básicas. Una, teniendo un objetivo, una misión fundamental, que es la de la neutralización de la amenaza y de las vulnerabilidades que eso pueda suponer para los intereses de España dentro y fuera de su territorio, tan frente al terrorismo como frente a los extremismos violentos, es un documento público. Esta es la primera característica esencial de la estrategia. Es decir, que no solamente es pública porque se publica en el BOE, y quería subrayar esta característica. Es pública porque en ella han participado todos los ciudadanos o todos los sectores sociales, todos los ámbitos de la ciudadanía, implica a todo el mundo y tiene una dimensión en la que todo el mundo tiene que ser partícipe, pero al mismo tiempo ser comprometido con ella. Hablamos de la seguridad pública, hablamos de la seguridad privada, hablamos del ámbito académico, hablamos de tantos fuegos. Es un documento dinámico. Seguramente, y creo que esto se ha abordado antes y se abordará mañana con mayor profundidad, la amenaza a la que nos enfrentamos es esencialmente cambiante. Hemos hablado hace un rato, yo he escuchado hablar de la organización terrorista ETA en particular, a la que yo he dedicado muchos años de investigación, y es un fenómeno terrorista distinto al que nos enfrentamos hoy. Hablamos de una organización estructurada, jerarquizada, con aparatos definidos. Hoy nos enfrentamos a una amenaza terrorista mayoritariamente o predominantemente yihadista, donde son estructuras desjerarquizadas, precisamente desestructuradas, basadas esencialmente en la propaganda y en la propaganda esencialmente online, etc. Otro elemento clave es el de los principios y valores en los que se inspira la estrategia, que no son otro que los principios y valores constitucionales, donde el respeto a los derechos humanos es una de las claves de esa estrategia. Otro elemento esencial es la cooperación y la coordinación. Es una consecuencia del carácter público de la estrategia. Es decir, precisamente por esa dimensión pública es imprescindible la coordinación, la cooperación de todos los actores a todos los niveles, internacional, regional, nacional, local. En el ámbito de la prevención tenemos que trabajar mucho en el ámbito local, por ejemplo. Y luego tiene otro pilar esencial, que es precisamente el de las víctimas del terrorismo. Es decir, por segunda vez, porque esto ya viene de la estrategia del XIX, se incorporan las víctimas del terrorismo como un instrumento, como una herramienta de prevención de la radicalización, de prevención del fenómeno terrorista y de contrarrestar las narrativas terroristas. Es más allá de lo que decía la directora, por supuesto, de ayuda, de apoyo, etc. Pero entramos en esta otra dimensión donde el testimonio de las víctimas se convierte no solo en un referente ético, sino además también en un instrumento de prevención del terrorismo. Y yo creo que ya vale. Bueno, pero luego tendrás tiempo para profundizar. Sí, bueno, yo también iba a añadir algo, pero bueno, lo dejamos después para el comentario. Le voy a dar la palabra a Laura, que además yo creo que al ser un organismo de cierta novedad te vamos a escuchar con mucho interés para que nos expliques el campo de actuación. Fenomenal, pues haré lo que pueda. No, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí, pero también para mi organización poder estar aquí, colaborar con viejos y muy buenos amigos y también poder labrar nuevas oportunidades de colaboración. Gracias, Carola. Y bueno, sí, quizá lo mejor lo que os cuento para algunos es un poco novedoso. Otros hemos estado colaborando ya en los dos últimos años que llevo teniendo la suerte de trabajar en la oficina de Naciones Unidas contra la Lucha al Terrorismo aquí en Madrid. Y bueno, un poco escuchando tanto a Monse como Paco, pues yo creo que me viene bien empezar por ahí. Porque un poco, ahora os cuento más en detalle, pero la labor de mi oficina es un poco la de coordinar, asegurarnos que los Estados miembros y todas esas buenas prácticas puedan salir un poco del ámbito nacional y llegar a una esfera un poco más internacional en donde se pueda colaborar, hablar, compartir. Y como todos sabéis, cuando hablamos del ámbito internacional es un ámbito que es muy interesante, pero también es muy poco vinculante. Ya si hablamos de derecho o de resoluciones de Naciones Unidas que pueden ser realmente interesantes, pero también conlleva una intención de llevar todas aquellas cosas a cabo. Entonces, pues trabajamos en un ámbito realmente interesante, pero todo lo que hacemos, yo siempre digo que intentamos mejorar porque al final no tenemos ningún mecanismo realmente para imponer o apretar o ajustar a los, pues que aquellas cosas que hacemos se lleven a cabo. Como os he dicho, trabajo para la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, que está en Nueva York, pero tiene oficinas de campo, que llamamos, y la Oficina en Madrid se abrió hace dos años. Se abrió aquí en Madrid, pues entre otras cosas siempre se elige, que ahora os cuento un poquito los diferentes programas, se elige qué llevar a cada oficina en función de lo que nosotros podamos aportar, pero también en función de lo que nosotros podamos aprender. Y en el caso de mi presencia aquí, como representante del programa de víctimas, de apoyo a las víctimas en Madrid, es, pues por todo lo que comentaba Monse, de el gran conocimiento y las tan buenas prácticas que España, a raíz de una historia muy dolorosa, ha tenido que desarrollar y llevar a cabo. No estoy hablando solo a nivel estatal, sino también a nivel sociedad civil y asociaciones de víctimas, porque tengo la suerte de trabajar con muchos de vosotros. Entonces, os cuento, nuestra Oficina, en Naciones Unidas hay dos tipos de organismos, uno que son las oficinas, que trabajan más bajo el secretario general Gutiérrez, y es un poco tema de estrategia, coordinación, un poco más a ese nivel, y luego tenemos las agencias, las agencias son mucho más operacionales en terreno, dando servicios específicos. Entonces, nosotros formamos parte de una oficina, una oficina que es de las más nuevas de todo Naciones Unidas. Aparecimos en el 2017, lo cual es maravilloso, porque, por una parte, fue la primera reforma que, cuando Gutiérrez tomó puesto y cargo, decidió que él quería una oficina específica y especializada para la coordinación y la cooperación en temas de lucha contra el terrorismo a nivel mundial. Entonces, pues realmente se ve que el secretario general tiene un interés realmente porque hay algo más concreto. Por otra parte, al haber llegado los últimos y haber ya varios actores que estaban trabajando en el ámbito de la lucha contra el terrorismo desde el 2006, que había salido lo que es la primera resolución y pacto mundial de colaboración en temas de la lucha contra el terrorismo, pues meter allí la cabeza y decirle a unos que ya habían estado trabajando de diferentes maneras, con diferentes iniciativas que ahora veníamos nosotros a coordinar y a asegurarnos que la respuesta fuera coordinada y tuviera impacto, pues también es una labor ardua, pero lo intentamos. Entonces, pues como os digo, tenemos un subsecretario general que trata de todos los temas relacionados con la lucha contra el terrorismo. Bueno, nosotros, cuando se creó esta estrategia de la lucha contra el terrorismo, allá en el 2006 y luego el pacto mundial, se trataban de cuatro temas fundamentales en los que se pretendía que los Estados de Naciones Unidas colaboraran. Uno era atajar las condiciones que nos llevan tanto a la violencia extremista como al terrorismo. O sea, había que trabajar juntos, pasar inteligencia y discutir de cuáles eran los temas y asegurarnos que había una colaboración en ese sentido. Otra era exponer medidas, no simplemente saber qué pasa, sino poner medidas que atajara todo aquello, también con la colaboración internacional que eso requería. Después también tenemos un rol de formación a los Estados miembros y eso sobre todo identificando buenas prácticas, asegurándonos que la gente se reúnen, que hablan, que no es simplemente una conversación, pero que hay realmente puntos y un plan de acción con lo que se relaciona al tema de la lucha contra el terrorismo. Y por último, y bastante importante, estos son como los cuatro pilares, que todo ello se haga en base al Estado de Derecho y teniendo muy en cuenta y priorizando los derechos humanos. Después, muchos años después, estos 2006, en el 2017, llegamos nosotros con una serie de funciones puntuales que básicamente es liderazgo y estrategia. Pues que es un poco asegurarnos de que los Estados miembros se reúnen, asegurarnos de que esa resolución se revisa, que está al día, que tiene relevancia, que hay un plan de acción, que estamos… el segundo punto que tenemos que hacer es coordinación. Pues asegurarnos, tenemos 193 Estados de Naciones Unidas, ocho grupos que trabajan en temas relacionados con… o working groups, que llamamos en temas relacionados con temas de lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, nosotros formamos parte de uno que es de Estado de Derecho, Derechos Humanos y Víctimas del Terrorismo. Luego había varios puntos focales y millones de iniciativas que cada uno, con toda la mejor intención del mundo y seguramente con bastante impacto, pues estaban llevando a cabo, pero eso no había ningún tipo de coordinación. Entonces, pues un poco eso es algo que hemos venido a intentar hacer. Y bueno, con eso, un poquito, nosotros trabajamos con los cuatro pilares de la estrategia, las diferentes cosas que tenemos que hacer nosotros, que también incluye lo de la capacitación y formación, hasta dos miembros. Entonces, pues la idea es que nuestra oficina vea un poco qué tipo de cuestiones están pasando a nivel internacional y luego os cuento mucho más en detalle lo que hacemos en el equipo de víctimas y ver cómo… pues que hay una estrategia común y que no sea simplemente una estrategia, sino que haya un plan de acción, que haya una serie de reuniones a todos los niveles y que lo que se haga a nivel mundial, o sea, a nivel nacional no quede aislado, sino que todo eso se pueda traspasar y que pueda, pues como, llegar a todo el mundo. O por lo menos tener conocimiento, que luego cada uno, en función a lo que puede, en el momento en el que está, pues vaya mejorando la legislación en relación, o creando legislación que avale los derechos de las víctimas, o que poco a poco vaya creando un plan de asistencia que sea relevante, que no tiene que tener todos los componentes, pero que se vayan creando los aspectos que vayan mejorando en función a estas buenas prácticas. Y bueno, y nosotros, bueno, Naciones Unidas, la oficina tiene, está en Nueva York, tiene siete oficinas por todo el mundo, una de ellas es Madrid, tenemos también presencia, pues una persona representante en sitios que creemos que es relevante, pero normalmente trabajamos desde Nueva York. Nosotros, y luego os cuento un poquito más, pero desde el equipo de víctimas trabajamos, tenemos cuatro líneas de trabajo, una está muy centrada en la memoria, la dignidad y la solidaridad con las víctimas, y llevar eso a nivel internacional. La otra está muy vinculada con coordinación y políticas, coordinar a los Estados miembros, pero también a las asociaciones, para que tengan esa plataforma en la que puedan, pues eso, compartir prácticas, incluso también a las víctimas. Y luego os cuento, luego el tercer pilar es el de formación, y dar, pues por ejemplo, tenemos un proyecto donde hemos recogido todas las buenas prácticas a nivel legislativo, la mayoría vienen de España, y es como un dosier de diferentes, ¿cómo se diría?, provisiones legislativas, y en función al contexto, dónde estás, qué te puedes permitir, y cuáles son las oportunidades, pues que puedas ir recogiendo y utilizando aquellas prácticas. Y lo último está más relacionado con el tema visual y de la comunicación, que es realmente donde damos visibilidad y una plataforma a las víctimas, para que con sus voces, sus testimonios, no solo aportar al proceso de, para algunos, sanador, y de también poder hacer algo a través de su testimonio y el tema de las counter-narratives, las narrativas, sí, y eso es un poquito lo que hacemos, me he extendido un montón, pero luego seré más breve. Oye, gracias Laura, muy interesante. Yo quería preguntarle a Montse, has puesto en valor efectivamente nuestro modelo pionero, Laura yo creo que también lo ha explicado muy bien, al final nuestra experiencia, o trágica experiencia, pues ha hecho que en lo que se refiere a la protección y al apoyo a las víctimas del terrorismo, pues el modelo español sea pionero. Aquí ya se ha hablado, y yo creo que todos los que estamos en esta sala somos conscientes, y Paco ha hecho una mención, la evolución del fenómeno terrorista, y también la evolución en los atentados que en España hemos ido sufriendo. Y yo creo que una de las particularidades, por ejemplo, del atentado de Barcelona y Cambrils y de las dificultades a las que nos enfrentamos, pues fue precisamente la naturaleza de los atentados que ahora se están realizando en Europa. Múltiples víctimas de muchas nacionalidades, muchas de ellas extranjeras, o sea, no residentes en el país que sufren el atentado, y es un poco una de las particularidades y las dificultades a las que hubo que enfrentarse en el atentado de Barcelona. Muchas víctimas extranjeras que estaban de paso en Barcelona, muchas de ellas en el caso de los heridos, y esto yo lo cuento por experiencia propia de víctimas a las que hemos tenido que atender en la asociación, que ese mismo día fueron heridas en la Rambla y ese mismo día tenían los billetes de avión para volver a sus países, y entonces, pues claro, no quedaron registradas en ningún lado, y después ha sido muy difícil ese reconocimiento, Monse, yo creo que lo decía un poco por esto, la importancia de la labor de esa primera asistencia. Entonces, yo quería, Monse, preguntarte sobre la importancia ahora de esa cooperación internacional, cómo se está en la dirección general, me consta que tenéis muchos trabajos de cooperación, bueno, pues un poco en este ámbito, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias, Carmen. Bueno, sí, efectivamente, de cada atentado se extraen lecciones para mejorar el sistema, eso es evidente, ojalá no hubiera atentados de los que extraer lecciones, pero cuando ocurren hay que extraer lecciones y mejorar. El atentado en las Ramblas y en Cambrils fue un atentado complicado, también lo había sido el de Niza y en Francia habían ya sufrido atentados semejantes, y uno de los elementos diferenciadores frente a los atentados terroristas de ámbito, vamos a decir, más locales, en los que España, los cuerpos y fuerzas de seguridad y el Ministerio de Interior tenían más experiencia, es la existencia de muchas víctimas transfronterizas. Sabéis que el sistema de atención a las víctimas español reconoce tanto a las víctimas españolas o residentes en España, que sufren un atentado en España, como a las víctimas españolas que sufren un atentado fuera de nuestras fronteras. Bien, pues, el atentado también, el 11M, fue así, también tuvo esa derivada de que hubo muchas víctimas transfronterizas, y ahí hay que poner en contacto el sistema de atención a las víctimas del país donde tiene lugar el atentado, con las autoridades, las instituciones de los múltiples países de los que son residentes o nacionales esas víctimas. Entonces, en primer lugar, yo creo que es muy importante que la Dirección General de Víctimas del Terrorismo, las instituciones, las asociaciones, pero las instituciones estemos coordinados desde el mismo momento en que ocurre el atentado. Obviamente, son los cuerpos y fuerzas de seguridad los que tienen que estabilizar el lugar del atentado, determinar cuál es el lugar del atentado, pero en cuanto a que esas primeras medidas de estabilización tienen lugar, es muy importante identificar a todas las personas que están en el lugar y a la hora del atentado. ¿Por qué? Porque son los cuerpos y fuerzas los primeros interminentes, pero al final es un juez el que determina quién es una víctima del terrorismo, porque efectivamente el que tiene lesiones físicas o psíquicas consecuencia de un atentado, si además el juez dice que la naturaleza de los hechos son terroristas, pues es una víctima del terrorismo. Pero evidentemente la justicia española es muy garantista, como debe ser, pero tiene unos plazos. Y el legislador ha querido, por necesidad, que haya una respuesta política, una respuesta institucional, para que esas víctimas sean tratadas y sean reparadas en el momento más temprano posible. Por eso permite la legislación que la Dirección General determine quiénes son, desde el punto de vista administrativo, las víctimas del terrorismo y empezar a tratarlas, aunque evidentemente después vaya a haber una sentencia judicial y efectivamente el juez pueda ampliar el número de víctimas que ha habido en un atentado. Por eso nosotros trabajamos fundamentalmente con la información que nos facilitan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros tenemos que acreditar, porque así lo dice la ley, porque así lo ha querido el legislador, que a qué hora y en qué espacio se ha producido el atentado, quién estaba en el lugar del atentado, porque son las víctimas del terrorismo, tienen que estar en un lugar y a la hora del atentado, que han tenido lesiones físicas o psíquicas, que es más complicado, y que esas lesiones son consecuencia de ese hecho, de estar en ese lugar y en ese momento. Por lo tanto, ¿con qué trabaja la Dirección General de Víctimas del Terrorismo cuando hay un atentado? Con la relación de personas que están en el lugar del atentado, ¿qué nos facilitan los cuerpos y fuerzas de seguridad? Y si ese listado es incompleto o si ese listado le falta documentación, pues ahí vamos a tener una falla en poder desplegar todo el potencial de nuestra legislación hacia todas las víctimas que hayan podido estar en el lugar del atentado. Obviamente, después, como he dicho, la competencia para determinar quién es y quién no es víctima del terrorismo son los jueces y los tribunales. Luego hay una sentencia y a partir de ahí, bueno, pues también desplegamos, por supuesto, el cumplimiento de esas sentencias y desplegamos todas las ayudas e indemnizaciones que establece la ley. Pero, como veis, bueno, pues dependemos de esos primeros momentos y dificulta mucho la atención a las víctimas el hecho de que sean múltiples, de que haya víctimas de múltiples nacionalidades y tener que estar en contacto con las autoridades de múltiples países. Por eso, uno de los elementos, he querido explicar un poco la dificultad, ¿no?, de cuando se da un atentado como el de las Rambas y Cambrils, para que veáis también qué está impulsando España durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea del año pasado. Uno de los objetivos era mejorar la coordinación para atender a las víctimas transfronterizas y lo que se ha hecho dentro de la Unión Europea es crear una red de puntos de atención a las víctimas del terrorismo. Cada Estado miembro ha tenido que determinar qué autoridad tiene competencia y tiene competencias plenas para tomar decisiones en caso de que haya un atentado con la inmediatez que un atentado requiere para atender a las víctimas. No todos los Estados miembros habían designado un punto de contacto. En España, el punto de contacto es precisamente la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y, bueno, pues entre los trabajos que hicimos durante la presidencia española, organizamos un seminario en el mes de septiembre donde participaron todos los Estados miembros y llegamos a un acuerdo. Ya sabéis que en las instituciones tanto comunitarias como en Naciones Unidas los acuerdos tienen que ser por mayoría llegamos a un acuerdo para que todos los Estados miembros designaran un punto focal, un punto que cuando hay un atentado tome decisiones inmediatamente sobre estas víctimas transvolonterizas y hemos creado esa red de puntos focales. Además de estos puntos operativos que es poner en contacto digamos todas las direcciones generales de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que hay en la Unión Europea se ha creado también un centro de expertos dentro de la Unión Europea donde participan las instituciones la sociedad civil las víctimas etcétera y ese es un foro de debate para compartir buenas prácticas para compartir problemas para compartir dificultades y también para la formación como ha dicho además Laura sabiendo que cada Estado miembro está en un momento distinto de apoyo y de reparación a las víctimas del terrorismo que no todos tenemos el mismo sistema legislativo el mismo sistema institucional la misma organización de la sociedad civil y de las propias víctimas en asociaciones y fundaciones pero bueno dentro del momento en que cada uno de los Estados miembros está pues este centro está trabajando para dar formación y para poner en coordinación estas necesidades y las buenas prácticas gracias gracias Monse Paco has comentado antes y lo has dejado caer la labor en relación con la eliminación de contenido en internet y yo me lo he apuntado digo porque esto yo creo que es interesante por si puedes desarrollar un poco más ese trabajo sí gracias vamos a tomar como punto de partida la estrategia otra vez esto es recurrente pero sirve para que tengamos claro cuál es el camino de cada cosa hablabas de los pilares nuestra estrategia bebe de la estrategia europea de la estrategia de Naciones Unidas y se asienta sobre cuatro pilares prevenir proteger perseguir y preparar la respuesta bueno pues si tuviéramos todas todos los pilares son importantes todos pero si tuviéramos que poner el foco en uno en particular indudablemente es el de la prevención indudablemente y la inmensa mayoría del trabajo que llevamos a cabo casi todos está enfocado a la prevención indudablemente perseguir el delito preparar la respuesta donde el tema de las víctimas cobra una dimensión importante pero a la hora de abordar la lucha contra el terrorismo y quizá deberíamos hacer lo extensivo a los extremismos violentos si bien es cierto que no tenemos todavía muy definido que consideramos extremismos violentos asiente carola con lo cual debe ser verdad pero si tenemos que poner mucho el foco en la prevención y además hoy creo que hablábamos fundamentalmente de prevención bien a mí me gustaría por tanto bajar ahora de las musas al teatro y este documento político estratégico que es la ENCOT pues trasladaros como hay herramientas concretas sobre las que trabajamos todos y cuando digo todos digo actores esenciales para nosotros desde el CITCO que son la Guardia Civil la Policía Nacional los Mossos Erchancha CNI etcétera digo bajar a herramientas concretas de prevención nosotros tenemos un plan estratégico nacional os prometo que voy a bajar al suelo pero tenemos un plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta y ese plan precisamente que se asienta sobre nueve esferas que están pues en el ámbito de la educación en el ámbito penitenciario en el ámbito de la cooperación internacional etcétera en el ámbito social educativo pues ha dado en relación con la estrategia la creación de una serie de instrumentos que hace que luchemos directamente contra focos o de radicalización o contra gestos síntomas de radicalización y a su vez hay otro elemento clave que en ese carácter dinámico del fenómeno terrorista y que decíamos que es una realidad cambiante y tal ha aparecido otro elemento que es definitorio si una cuestión definitoria es la prevención en la lucha contra el terrorismo y los extremismos violentos también lo hago extensivo es la propaganda la propaganda sobre todo online hoy día es uno de los elementos sobre el que las fuerzas y cuerpos de seguridad centran su atención y nosotros como unidad nacional de retirada de contenidos que es la que voy a hablar ahora también ponemos el acento bien ¿cuáles son esas herramientas concretas de prevención? pues tenemos una herramienta de prevención que lo que busca precisamente es la participación ciudadana es un centro de coordinación de informaciones sobre radicalización es decir dentro de CITCO hay a través de la creación del ministerio de una de una web que se llama Stop Radicalismos donde el ciudadano cualquiera de nosotros puede poner de manifiesto la detección de un fenómeno de radicalización o lo que considera que puede ser un fenómeno de radicalización ¿no? a través de un teléfono de una página web de una de Alercops que es una aplicación de un correo electrónico puede informar de la existencia de esos esa alerta temprana ¿no? de determinados gestos de radicalización en distintos ámbitos ya sea vecinal educativo esto no hay que verlo como puede ser visto desde otros otros países de nuestro entorno como una especie de ojo que te vigila ¿no? sino donde sobre todo en el ámbito educativo o en el ámbito social determinadas TIC son puestos de manifiesto voy a dejar para el final el de los contenidos tenemos otra herramienta de prevención sobre la que trabajamos bueno ¿cómo se canaliza esto? por cerrar la explicación anterior una vez que nosotros recibimos esa llamada o ese comunicado hacemos una mínima labor de identificación una mínima labor de investigación muy pequeña porque dije que no somos un centro operativo y lo que hacemos esa información es trasladarla en virtud de criterios de competencia territorial a Policía Nacional o a Guardia Civil y son ellos los que hacen esa investigación y que tiene continuidad o que no la tiene y doy fe de que muchas sí la tienen hay otra herramienta clave de prevención porque hay otro elemento esencial de radicalización y sobre el que todos tenemos una preocupación importante que es el de prisiones ¿de acuerdo? muchas de las personas que están siendo condenadas por delitos de terrorismo en la actualidad mayoritariamente yihadista pero la ley habla de delitos de terrorismo en el artículo 106 del código penal se les imponen por parte del tribunal sentenciador medidas de libertad vigilada es decir una vez que cumplen la condena son puestos en libertad con una serie de medidas de libertad vigilada pues bien desde CITCO se creó un grupo técnico a partir de una instrucción conjunta de la Secretaría de Estado de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se crea un grupo técnico de valoración de riesgos descarcelados ¿de acuerdo? donde participan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad instituciones penitenciarias CNI y recientemente y desde CITCO nos congratulamos por ello las instituciones penitenciarias de Cataluña es decir ya participaban los Mossos de Escuadra y la Archancha pero recientemente desde el mes de mayo instituciones penitenciarias de Cataluña también participa en esta labor en esta tarea que hacemos por eso si recordáis yo ponía el acento en la cooperación y en la colaboración institucional a todos los niveles pues este es este es un caso de esos y dejo para el final el de la propaganda porque precisamente es el que nos lleva a la retirada de contenidos desde el año 2015 en Europa se crea la IRU que es la la Internet Referral Unit que es la unidad de retirada de contenidos de internet ¿no? nosotros llevamos todos trabajando en esto desde esa época y en el año 2015 CITCO es nombrado punto focal pero en el último Real Decreto de Estructura del Ministerio del Interior que es de ¿marzo de este año? ¿febrero de este año? ¿24? no me acuerdo bueno es de este año parece que es de marzo o febrero se crea o ya se le da nombre a la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos que eso se asienta en CITCO ¿qué significa esto? y os ruego que pongáis en vuestro en el horizonte lo que os hablaba de la propaganda ¿no? la propaganda es el elemento clave hoy día de las organizaciones terroristas predominantemente ya digo el yihadismo pero también de los extremismos violentos pero hablamos de contenidos terroristas no vamos a entrar en la disquisición de qué es una cosa y qué es la otra porque no es el objeto de hoy tenemos un reglamento comunitario del año 2021 que ya entra en vigor que es directamente aplicable y lo que regula es precisamente la retirada de contenidos terroristas en línea en internet ¿por qué la importancia de la propaganda? hoy día cualquiera que se asome a la investigación del fenómeno terrorista yihadista necesariamente tiene que partir de la monitorización de fuentes abiertas es una herramienta clave es esencial hay por supuesto otras líneas de investigación eso es indudable pero esta es una de ellas hemos creado el legislador ha creado delitos tipos penales es profeso para esto que es el auto adoctrinamiento el adoctrinamiento etcétera no vamos a entrar tampoco porque no soy en la ¿te ríos? no vamos a entrar hoy en la en la calificación de ese tipo de delitos o no pero la realidad es que la conducta típica está ahí y la realidad es que hay sentencias que condenan por este tipo de acciones y que obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que seguir trabajando sobre ese tema bien pues tenemos tenemos una actuación en el ámbito de la prevención precisamente que es el de la retirada de contenidos podemos identificar los contenidos hoy día son los que inspiran la radicalización esencialmente ¿vale? es decir hay factores disruptores factores catalizadores de la radicalización el conflicto de Hamas en Israel la quema de los coranes en algunos países del norte de Europa el conflicto en el Mar Rojo son determinados catalizadores que impulsan o inspiran la radicalización y fundamentalmente llevan a que las grandes organizaciones terroristas especialmente Daesh pero también Al Qaeda utilicen eso como un elemento de inspiración que al final ya no es solamente contra el pueblo judío o contra el pueblo hebreo sino se convierte en una occidentalización de la amenaza etcétera etcétera bien pues tenemos una herramienta de prevención que es identificar contenidos de internet ya sean a partir de plataformas a partir de redes a partir de canales etcétera aquí tenemos varias sería muy denso porque el reglamento es largo pero esencialmente tenemos dos grandes herramientas una es y perdonad por el el anglicismo este que se llama los refer a la acción deis son acciones conjuntas que hacemos todos los países de la Unión Europea bajo el paraguas de Europol para una vez que hemos identificado contenidos de naturaleza yo que sé fabricación de armas en 3D por ejemplo o contenidos antisemitas o contenidos con ocasión del conflicto de jamás ¿no? es decir aquí lo que demandamos y trabajamos es a partir de la colaboración con los prestadores de servicios TikTok Meta etcétera etcétera y generamos una serie de contenidos de distinto tipo los cuerpos son los que consideran si es o no oportuno su retirada salvando que sea objeto de una investigación y a partir de ahí con la colaboración de las operadoras se retiran contenidos de internet esto ya lo hemos empezado a hacer a partir del año pasado y en Teuro Europa se hicieron 5.500 y pico retiradas de contenidos a través de esto refer a la acción deis ¿vale? donde España es protagónica es decir somos un país y miro sobre todo a Marta a Lluís creo que hay un compañero también de Guardia Civil porque somos junto con CITCO y Erchancha muy activos en la retirada de contenidos tenemos otra herramienta que son órdenes de retirada administrativas que podemos generar en este caso desde CITCO directamente sobre un determinado contenido en cuestión sin necesidad de judicialización con carácter administrativo bien quería citar estos tres ejemplos como muestra de ejemplos concretos de tocar el suelo de cómo trabajamos y cómo se lleva a cabo esa prevención y sobre todo con el telón de fondo de la radicalización de la prevención de la radicalización desde el ámbito de la propaganda que me parece muy importante gracias bueno me he reído porque tenemos los tipos penales pero las sentencias nos cuestan que nos cuesta que los jueces entiendan el adoctrinamiento y el autoadoctrinamiento que lo hemos estado aquí comentando con compañeros y es verdad que aunque lo tenemos y cada vez nos lo ponen más difícil y entonces yo creo que esto hay que darle una vuelta al código penal y a los tipos penales ya con un poco de bagaje de experiencia y adaptarlo a estas cuestiones que efectivamente nos has planteado bueno le cojo el guante a Paco yo ya te estoy llamando Paco te he conocido hoy pero es como si fuéramos íntimos porque él ha introducido al principio un elemento que yo creo que también era la otra pata de esta mesa el papel de las víctimas en esta labor de prevención más allá yo solo escuché al general Ballesteros hace muchísimos años ya que decía que el poner el foco en las víctimas no solo era una cuestión de empatía con las víctimas sino que era una cuestión primordial de política criminal y entonces a mí eso se me quedó grabado luego lo plasmé en un libro y creo que es fundamental y por eso ya para ir cerrando la mesa os quería preguntar bueno fundamentalmente a Laura y a Monse iniciativas concretas esa labor que has dicho que nos ibas a contar después pues sobre sobre víctimas si no muchísimas gracias y gracias a mis compañeros interesantísimo la verdad y muy relacionado con lo que hacemos también nosotros y si gracias por la oportunidad también de contar un poquito que hacemos nosotros de una manera un poco más concreta empiezo por un poco arriba como ha hecho Francisco con el tema de la estrategia y demás y las resoluciones para luego ir muy a contaros muy en detalle qué es lo que hacemos y sobre todo con el foco en el rol de las víctimas la importancia y por qué nosotros les ponemos al frente de todo lo que hacemos y realmente llamamos por la participación activa y una estrategia basada e informada en las experiencias vivencias y recomendaciones de las víctimas con esta resolución os lo digo porque yo cuando entré en Naciones Unidas en la oficina de lucha contra el terror aunque no debería así que me sorprendió que realmente hubiera una unidad dedicada para atender para los derechos y las necesidades de las víctimas porque yo creo que a nivel nacional quizá no tanto en España pero lo que sí veo a nivel internacional es que el foco está muy centrado pues eso en la prevención pero sobre todo en la seguridad la prevención a lo mejor un poquito de inmediatamente después del atentado un servicio inmediato quizá básico a las víctimas y ahí se acaba todo entonces también tengo o estoy contenta de contaros también que una de las resoluciones de Naciones Unidas que no se le escapó tampoco luego pues otra vez no es vinculante pero está ahí sí que es del 19 hace un llamamiento a los Estados miembros a una coordinación y colaboración para el apoyo a las víctimas lo cual es un poco la base de todo lo que hacemos y a mí me gusta porque empieza diciendo o hablando del tema y la importancia de hacer frente a la deshumanización del terrorismo entonces yo creo que esto es importante que partamos de ese punto que el terrorismo va mucho más allá y realmente pues los afectados son también las víctimas directas porque lo que vemos también mucho a nivel de Naciones Unidas no es el tema de seguridad sino también el tema del apoyo que se da al tema de la reintegración la rehabilitación importantísimo y fundamental pero no sin olvidar a las víctimas directas y esto un poco para deciros que hay una resolución un interés de realmente trabajar con y por las víctimas os puedo contar un poco en función a lo que las diferentes pilares un poco lo que vamos a hacer hacemos en temas de iniciativas y como os he dicho el primero se centra está un poco más centrado en el tema de la memoria la dignidad y la solidaridad ahí tenemos un par de actividades o de iniciativas concretas una de ellas es la instauración perdón del día internacional de víctimas del terrorismo a nivel mundial que se celebra el día 21 de agosto una fecha un poco pero es la que nos tocó porque hay una serie de procesos y te dan el día pero pues esto es un llamamiento a la sociedad global a recordar a las víctimas y a raíz de eso ha habido muchos países España sabemos que lo instauró mucho antes que nosotros pero sí que es verdad que a raíz de ese llamamiento de darle la importancia de hacer un evento de que lo lideren víctimas que haya testimonios que haya iniciativas que se presente que el secretario general le dé esa relevancia pues sí que hay pues de alguna manera sí que se reconoce la necesidad de la memoria y a esa memoria que no que liderada por las por las víctimas entonces una cosa luego también bajo ese pilar por ejemplo de memoria dignidad recuerdo o simplemente dar voz y protagonismo a las víctimas nosotros hemos empezado en el 22 lo que llamamos el congreso global de víctimas del terrorismo y esto podía ser una cosa muy institucional a nivel secretario general ministros delegaciones pero no nosotros nos aseguramos que todas las delegaciones o todos los estados miembros trajeran una víctima al congreso hubo un día único y específico dedicado a víctimas para las víctimas porque una lección que hemos aprendido es que las víctimas nos dicen que una de las cosas que más les ha gustado más les ha ayudado del congreso fue el día ese específico en el que pusimos un día para que las víctimas las asociaciones tuvieran su momento de ellos conectar compartir porque obviamente en España el fenómeno terrorista de las víctimas pero conectar con una persona de Kenia o de Filipinas que seguramente ha tenido muchos recursos muchísimo menos apoyo y el hecho de ver a otras víctimas pues que hacer crecer esa comunidad de apoyo y de pues la verdad que ha sido algo que hemos visto que a la gente realmente le ha ayudado el congreso también como os decía no es una cosa de ministros y jefes de estado es básicamente poniendo a las víctimas su testimonio haciendo un call for action un llamamiento a que realmente pase algo protagonizado por víctimas y es un encuentro pues de víctimas asociaciones estados miembros donde tienen un mismo espacio donde se pueden discutir de los temas que las víctimas han considerado prioritarios entonces la creación de esos espacios y dar la voz luego en el segundo pilar que es el de ¿cuál es? el de coordinación y cooperación y estrategia pues hemos intentado crear o ayudar a crear grupos como el grupo de víctimas grupo de amigos de víctimas del terrorismo que lidera España e Irak y bueno eso es que se reúnan los estados miembros que hablen de temas específicos que lleven a cabo no actividades pero bueno que reflexionen sobre los temas de relevancia y realmente intenten hacer cosas que de una manera coordinada en cooperación que tenga sentido estar informados esto no solo a nivel estado miembro también trabajamos mucho con las asociaciones de víctimas y las víctimas individuales tenemos una red grande a nivel mundial y ahora gracias a una contribución por la cual estamos muy agradecidos de España vamos a llevar a cabo un proyecto que es la red de asociaciones de víctimas mundial que lo que intenta porque otra vez no es que los estados miembros hablen y digan qué es lo que las víctimas y las asociaciones necesitan es también tener esa plataforma al nivel de asociaciones y víctimas en donde ellas se puedan beneficiar de actividades o de buenas prácticas o puedan compartir sus historias y puedan también crear una serie de recomendaciones o tener un espacio también un poco para que haya cierta influencia o reconocimiento una plataforma más global y eso es otra cosa que estamos intentando hacer el tema de formación y capacitación tenemos varios proyectos pero os hablo de uno que acabamos de implementar en Filipinas y ahora nos vamos a Nigeria que es lo que os he comentado antes del documento este con todas las prácticas que hemos recogido muchas vienen de aquí y eso es un documento que por ejemplo en Filipinas hemos ido a Filipinas tenían mucho interés pues tenían en tema de víctimas del terrorismo casi nada pero sí que tenían planes existentes en donde se podía incorporar y legislación que se podía revisar para que diera cabida a víctimas del terrorismo y entonces pues hemos ido allí con nuestro el libro de buenas prácticas hemos hecho un poco una investigación y un análisis de qué es lo que tienen dónde están y cómo pueden pues un poco mejorar y sobre todo incluir la participación de víctimas y asociaciones y durante seis meses con dos formaciones pues hemos les hemos ayudado un poco a ver dónde están qué de lo que nosotros ofrecemos pueden recoger y les puede aportar y la verdad que ha sido una experiencia que de verdad se ha quedado muy corta estamos viendo a ver si podemos recaudar más fondos para seguir con la fase 2 porque sí que ha habido un interés una acogida y sobre todo lo que ha sido muy interesante es que diferentes departamentos dentro del gobierno estaban haciendo diferentes cosas pero entre ellos no existía coordinación alguna y las víctimas y las asociaciones pues ni se les había ocurrido que tendrían algo que decir entonces el hecho de que pues eso asociaciones víctimas el gobierno se sentara allí juntos y decidieran oye esto es importante ¿cómo podemos incluir? pues la verdad que una experiencia muy satisfactoria muy embriónica pero bueno una semillita y ahora nos vamos a Nigeria por ejemplo que es un caso muy diferente Nigeria tiene una legislación y unas estructuras bastante desarrolladas en el tema de víctimas pero no personaliza nada no implementan la legislación por ejemplo hablan de un fondo para las víctimas que está allí pero entonces realmente no necesitan estructuras legislación necesitan un poco ver qué hacen con todo aquello y cómo llevan a cabo pues eso que allí se estipula ¿no? esto es un poco en uno de los ejemplos de formación que os digo y luego el último que es de visibilidad y comunicación pues también comentaros un proyecto que estamos llevando de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y también del memorial que es una exposición que se llama Memories esto es un poco lo que contaba un poco un ejemplo de cómo nos gusta dar esa plataforma para las víctimas que cuenten su testimonio y que también salir un poco del ámbito nacional ¿no? pues esta exposición la llevas a cualquier Estado miembro del mundo que ha tenido víctimas del terrorismo también le da una visión más amplia de otros terrorismos en otras partes la experiencia de otras víctimas y esto es una experiencia no perdón una exposición es una exposición y una película que tendría el gusto de compartir el link con aquellos que estén interesados que muestra la historia de 22 víctimas del terrorismo está impresa a tamaño una persona para que realmente te pases la foto de la víctima con un código QR para que también porque eso es otra cosa que es muy importante lo que os pueda contar yo de la historia del testimonio de la víctima nada tiene que ver con la información de primera mano ¿no? entonces a través de esa exposición con la persona en frente y escuchando su testimonio queremos hacer llegar todas esas historias a todo el mundo y como os decía hemos tenido la suerte y seguimos teniendo la suerte de colaborar con estas dos grandes instituciones y bueno yo creo que ya llevamos cinco o seis ciudades en España y pues con suerte seguimos adelante y esto es un poquito os podía contar más pero tampoco me quiero exceder un poquito de las cosas que hacemos y también señalar que esta cooperación internacional también implica ayuda de Estados miembros que tienen no solo práctica pero también interés de poder ayudar a otros que tienen menos y en este caso también me gustaría señalar la gran o reconocer la labor de España no solo prestando sus pues sus muchas prácticas y demás sino también apoyando y siendo uno de los mayores financiadores del proyecto de víctimas de Naciones Unidas entonces muchísimas gracias Muchas gracias Laura y ya por zanjar le quería dar la palabra a Montse para que nos cuente también alguna iniciativa en este ámbito o alguna iniciativa concreta y así ya dejar unos minutos para si el público quiere hacer alguna pregunta Muchas gracias Carmen gracias Laura y gracias Paco bueno como he comentado la ley española de víctimas del terrorismo es muy amplia en la parte de la reparación las indemnizaciones las pensiones etcétera pero es una ley integral y tiene un apartado prioritario también en el que hemos intentado avanzar durante los últimos años desde el Ministerio Interior y la Dirección General que es toda la parte de la memoria y el proyecto educativo sobre el proyecto educativo que consiste fundamentalmente en que los jóvenes en las aulas conozcan la historia del terrorismo en España la historia del terrorismo también en el ámbito internacional y sobre todo tengan una sensibilidad y un conocimiento de las víctimas del terrorismo no como un número no como 1.400 fallecidos sino con nombre y apellido Rodolfo Miguel Ángel que conozcan las historias porque así lo humanizas bueno pues las iniciativas como siempre las víctimas nos han dado una lección y han sido pioneras y empezaron a dar su testimonio y a querer tener una voz en el espacio público como no dentro de una sociedad abierta y plural ha sido una necesidad y un deseo de las víctimas también de aportar todas esas iniciativas y quiero acordarme de muchas asociaciones que tuvieron que tuvieron esta iniciativa de dar voz a las víctimas en el espacio público pero me quiero acordar especialmente de Pedro Mari Valguieto porque fue yo creo un referente para todos que en el ámbito pues de la fundación de víctimas del terrorismo empezó a hacer de forma sistemática llevar este testimonio y un formato concreto de testimonio a los distintos colegios en la educación secundaria y en el bachillerato había distintas iniciativas algunas con continuidad y otras no y en el curso académico 2017-2018 desde el Ministerio de Interior el Ministerio de Educación y las dos fundaciones adscritas al ministerio tanto el Centro Memorial como la Fundación de Víctimas del Terrorismo empezamos a sistematizar lo que hemos llamado el proyecto educativo Memoria y Prevención del Terrorismo empezaron esta práctica como digo hace ya tiempo directamente con la voz y el testimonio de las víctimas en las aulas pero vimos que había una necesidad de poner un contexto es decir el esfuerzo que requiere tanto el sistema educativo y el tiempo de los profesores de los estudiantes sabéis que es limitado tienen que aprender muchísimas cosas es un esfuerzo importante y también el llevar a una víctima presencialmente con los desplazamientos con los acompañamientos también es un esfuerzo importante y consideramos que era necesario que en el aula se hubieran trabajado previamente los contenidos de qué es el terrorismo cómo actúa la radicalización qué son las víctimas del terrorismo y en ese contexto los estudiantes sacaban un mayor provecho de ese testimonio de esa experiencia de esas voces verdaderas de las víctimas y del coloquio que después se organiza por lo tanto se trabajaron con la fundación de víctimas del terrorismo y el centro memorial unos contenidos lo que hemos llamado unas unidades didácticas pensadas fundamentalmente para que los profesores puedan formar a sus estudiantes en materias en un currículum básico sobre la historia del terrorismo en España y las víctimas del terrorismo una vez que esos estudiantes tenían ese contexto creíamos que era el momento idóneo para llevar la voz de las víctimas y para que acogieran esta actividad ¿qué se hizo desde el Ministerio del Interior? bueno pues se contactó con todas las víctimas a través de las asociaciones víctimas que no estén asociadas a nivel particular para ver quiénes querían participar en este proyecto es un proyecto exigente para las víctimas pero yo creo y aquí hay muchas personas que participan en este grupo de víctimas educadoras que también es reparadora para ellas para nosotros desde la Dirección General buscamos varios objetivos uno es efectivamente que sea un modelo de prevención de la radicalización violenta o sea que la voz de las víctimas sea una política de lucha contra el terrorismo y así hemos querido que sea en la estrategia nacional de lucha contra el terrorismo que las víctimas no solamente sean un referente de reparación sino que tengan un protagonismo proactivo en la lucha contra el terrorismo así hemos querido también que sea con Naciones Unidas y en la próxima conferencia internacional que tendrá lugar en Vitoria hay uno de los paneles que va especialmente dedicado a la educación y a la voz de las víctimas en el sistema educativo y bueno con esta masa crítica con estas personas que habían sufrido el terrorismo que voluntariamente querían participar les dimos una formación para estructurar su intervención para afrontar el diálogo con los estudiantes para afrontar la respuesta de preguntas difíciles que las hay y prepararlos para enfrentarse a esta actividad reparadora pero además que es un instrumento como digo de lucha contra el terrorismo igual que son las políticas de memoria desde el curso académico 2017-2018 hasta ahora 50 víctimas del terrorismo han participado en este colectivo en esta actividad de víctimas educadoras hemos llegado a más de 400 colegios y han asistido a un testimonio en directo de las víctimas del terrorismo en las aulas más de 30.000 alumnos lo que hacemos normalmente empezamos con un proyecto piroto en la Comunidad de Madrid cuando una comunidad autónoma que como sabéis son quienes tienen las competencias educativas ya está rodada ya ha funcionado lo terminamos dejando ya en manos de las autoridades educativas de esa comunidad autónoma pero el proyecto lo implantamos muy directamente a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo con el colectivo de víctimas educadoras y estamos llegando a ya muchísimas comunidades autónomas por ejemplo una práctica de éxito fue en la Comunidad Valenciana que empezamos un año con esta idea con entonces la consejera de Justicia Interior y al año siguiente habían llegado a un no sé si eran 200 colegios una cuestión así es verdad que es costoso llevar el testimonio directo llevar a una víctima es verdad que también es el mejor sistema porque entablar un diálogo con los estudiantes que es muy impactante el interés que tienen es lo más eficaz pero también somos conscientes de que hay que ir con otros instrumentos como testimonios grabados que los profesores los puedan manejar en el aula etcétera sin embargo también y para acabar quiero comentar que que es importante no tener una intuición de que las cosas funcionan fenómeno terrorista es muy tiene muchas caras Pago lo sabe y queríamos saber si esta esta actividad que también tiene esa parte de reparación para las víctimas era eficaz tenía un impacto en la radicalización violenta o no y el año pasado encargamos un estudio precisamente a la Universidad de Navarra lo lidera una persona que además vendrá mañana para moderar la mesa de las víctimas creo que está está por aquí está María Jiménez por ahí no voy a revelar a revelar mucha información porque todavía no se ha terminado no se ha ultimado no se ha presentado este trabajo pero lo que queríamos era medir el antes y el después de un testimonio directo en las aulas es decir si cambia la actitud que tienen los estudiantes que reciben ese testimonio pues por ejemplo sobre un tema tan relevante como si avalan o consideran que la respuesta violenta es 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 legítima para defender una idea política a mí me había impactado muchísimo un estudio que hizo el gobierno de Navarra en el ámbito de esa comunidad autónoma y en un curso concreto de la educación secundaria de cuarto de la ESO sobre el porcentaje de estudiantes de esas edades y en ese ámbito que consideraban que la respuesta violenta era una respuesta legítima para defender unas ideas políticas era un porcentaje que a mí me llamó la atención porque fue una respuesta elevada bien pues en este proyecto que espero que presentemos dentro de poco tiempo se mide cuáles qué opiniones que piensan los estudiantes sobre las víctimas sobre el terrorismo sobre el uso de la violencia antes de estudiar estas unidades didácticas y de escuchar el testimonio de unas víctimas de las víctimas y qué pasa después creo que una de las conclusiones va a ser que en aquellos estudiantes que no saben no contestan que no tienen una posición clara sobre si la violencia siempre hay que rechazarla el impacto del testimonio tiene un efecto muy positivo pero me gustaría saber qué ocurre con estos estudiantes que ya previamente avalan el uso de la violencia para responder a unas ideas políticas en ese aspecto creo que la presentación de este trabajo va a ser va a ser revelador pero es importante no solamente que os cuente cómo ha sido el proyecto sino que lo estamos evaluando que lo estamos midiendo porque a veces actuamos con una intuición de que las cosas pueden funcionar por aquí o por allá pero creo que medir las cosas es importante Pues muchas gracias Montse nos quedamos con ganas de saber ese resultado y yo bueno antes de dar el turno por cerrar yo creo que esta mesa es la plasmación de un avance en nuestro modelo de reconocimiento a las víctimas lo estaba pensando tenemos tres representantes de tres organismos no cualquier organismo Naciones Unidas el Ministerio del Interior CITCO que nos han venido a hablar de la importancia de la centralidad de las víctimas ya no en lo que yo decía antes como por empatía por deber moral con las víctimas de asistirlas sino como herramienta de prevención por lo tanto creo que estamos dando un paso más en nuestro modelo asistencial a las víctimas en nuestro modelo de poner el foco el centro en las víctimas del terrorismo y para alguien que se dedica a defender a las víctimas pues reconozco que me agrada especialmente creo que tenemos muy pocos minutos pero si hay alguna pregunta ya es mala hora nos queremos ir a comer pero bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta no lo voy a cortar no lo voy a cortar no lo voy a cortar no lo voy a cortar